Esta tarde mi lluvia Vi gente correr y no estabas tú La otra noche vi brillar un lucero azul Y no estabas tú La otra tarde vi que una vez enamorara Daba besos a su amor Ilusionada y tú no estabas Esta tarde vi llover Vi gente correr y no estabas tú El otoño vi llegar al mar oí cantar Y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres Si tú me extrañas o me engañas Pero yo solo sé que vi llover Vi gente correr y no estabas tú Esta tarde vi llover Vi gente correr y no estabas tú El otoño vi llegar al mar oí cantar Y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover Solo sé que vi llover Vi gente correr y no estabas tú Dale tumbaos tú Dale tumbao Alex Brown Esta tarde vi llover Esta tarde vi llover Esta tarde vi llover Gente que salía del trabajo a cansa Y en medio de la plaza buscaba tu rostro Y no lo encontré Esta tarde vi llover Esta tarde vi llover Estaba pensando en ti Pa' borrar este frenesí Voy a llamar a Juan Luis Pa' que llueva café Esta tarde vi llover Esta tarde vi llover En su cuerpo la esencia Llena de poesía El divino placer Esta tarde vi llover Esta tarde vi llover Pasarán más de mil años Muchos más ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si no te tengo mujer ¡Súbelo! Esta tarde vi llover Esta tarde vi llover Yo vi una ave enamorada Un lucero que brillaba Hasta llegar el amanecer Esta tarde vi llover Esta tarde vi llover Enamorada, ilusionada Esperaba la tarde Y tú no llegabas No llegabas No llegabas Salsa ¡Súbelo! ¡Súbelo! Esta tarde vi llover Esta tarde vi llover Esta tarde vi llover